Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Estamos en este video en particular para poder darle respuesta a algunos que nos han comentado Rodo, puede ser posible que se lea algo de la Biblia Pellita para poder conocer cómo es la expresión de ciertos pasajes bíblicos. Y es por eso que vamos a arrancar aportando la lectura de dos capítulos en este video para que podamos reconocer a través de la lectura directa, a través de la Biblia Pellita cómo expresa las verdades escritorales. ¡Así que comencemos! Y aquí la tenemos a la versión de simil piel a dúo tono en marrón con índice uniero. ¡Qué rica que es el olor! ¡Ay, no me canso de oler! No me canso de oler estas Biblias que son de simil piel o de lujo, así de cuero genuino. ¡Qué rico olor que tienen! Bueno, vamos a la lectura de dos capítulos de la palabra del Señor en la Biblia Pellita que uno de ellos es 2 Corintios capítulo 4. Una muy buena lectura que seguramente nos va a edificar a todos. ¿Por qué? Porque son palabras que expresa el apóstol Pablo con respecto a su experiencia, a todo lo que tiene que ver su humildad en el servicio a Dios y lo que está dispuesto a padecer. ¿Y cuál es la causa de por qué padece lo que padece y cómo puede permanecer? Ahí en el capítulo 4. Dice así, ministros de Jesucristo. Por eso no nos fatigamos en este ministerio que recibimos, conforme a la misericordia que está sobre nosotros, sino que hemos rechazado las cosas ocultas, deshonrosas, no conduciéndonos con astucia ni traicionando la palabra de Dios, sino que nos manifestamos nosotros mismos a todas las conciencias de los hombres ante Dios mediante la declaración de la verdad. Pero aún si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto, aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo, para que no crean, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino al Cristo Jesús nuestro Señor, y a nosotros mismos como servidores de ustedes por causa de Jesús, porque el Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, ha resplandecido en nuestros corazones, para que seamos iluminados con el conocimiento de la gloria de Dios en la presencia de Jesucristo. Con todo, tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. En todos somos afligidos, pero no estamos agobiados, fatigados, pero no vencidos, perseguidos, pero no desamparados, abatidos, pero no destruidos, porque siempre llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Jesús, para que también en nuestros cuerpos se manifieste la vida de Jesús. Porque si nosotros que vivimos somos entregados a la muerte por causa de Jesús, del mismo modo también la vida de Jesús se manifestará en este nuestro cuerpo mortal. Ahora en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Nosotros también tenemos un mismo espíritu de fe. Como está escrito, creí, por tanto también hablé. Nosotros también creemos, y por tanto también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó a nuestro Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará por medio de Jesús, y nos presentará juntamente con ustedes ante Él. Porque todas estas cosas suceden por causa de ustedes, para que mientras la gracia abunda mediante muchos, abunde la acción de gracias para la gloria de Dios. Y aquí hacen la pausa y viene el título, La renovación del ser interior. Por tanto no nos fatigamos, porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se va renovando día a día. Porque la aflicción del tiempo actual, aunque breve y leve, nos prepara una gran gloria ilimitada, eternamente y para siempre. Para que no nos gocemos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y hasta aquí, de manera muy entendible, la Biblia de Pellita nos presenta el capítulo 4 de la segunda epístola a los Corintios. Ahora vamos a ir a la epístola a los romanos y vamos a leer el capítulo 5. Y aquí en Romanos capítulo 5 va a decir, y lo va a expresar así la Biblia Pellita, El amor de Dios en nuestros corazones. Ese es el título, capítulo 5, versículo 1. Así pues, por cuanto somos justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien fuimos acercados por medio de la fe a esta gracia en la que estamos y nos deleitamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero no solamente en esto, sino que también nos gloriamos en nuestras aflicciones, porque comprendemos que la aflicción perfecciona la paciencia en nosotros. Y la paciencia produce experiencia, y la experiencia confianza. Y la confianza no confunde, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque si por nuestra debilidad el Cristo murió en este tiempo por los impíos, siendo que difícilmente alguien moriría por los impíos, aunque por los buenos tal vez alguien se atrevería a morir, ahora Dios muestra su amor para con nosotros, porque si cuando éramos pecadores el Cristo murió por nosotros, cuánto más, pues, siendo ahora justificados por su sangre, seremos por él librados de la ira. Porque si mientras éramos adversarios, Dios fue reconciliado con nosotros mediante la muerte de su Hijo, ¿cuánto más entonces por su reconciliación con nosotros seremos salvos mediante su vida? Pero no solamente eso, sino que también nos gloriamos en Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Versículo 2 es titulado Adán y Cristo. Porque así como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley, aunque el pecado estaba en el mundo, no era tenido en cuenta como pecado porque no había ley. Pero la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron de la manera en que transgredió la ley Adán, que era figura de aquel que habría de venir. Pero el don no fue tal como la caída, porque si por la caída de uno murieron los muchos, ¿cuánto más, pues, abundará para los muchos la gracia y el don de Dios por medio de un hombre, Jesucristo? Porque el don no fue tal como la transgresión de uno, porque el juicio que surgió por uno fue para condenación, pero el don fue para justicia por los muchos pecados. Porque si debido a la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinará en vida a los que han recibido la abundancia de la gracia, del don y de la justicia mediante uno, Jesucristo. Así que, del mismo modo en que por causa de la transgresión de uno vino la condenación para todos los hombres, así, por causa de la justicia de uno, vendrá la justificación para salvación a todos los hombres. Porque así como por causa de la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también, mediante la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. Porque la entrada de la ley provocó que abundara el pecado, pero donde abundó el pecado, allí sobreabundó la gracia. Para que tal como reinó el pecado para muerte, de la misma manera la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante nuestro Señor Jesucristo. Y hasta aquí la lectura de estos dos capítulos, que son una muestra representativa al punto de lo que es la expresión de esta Biblia, que es llamada Biblia Pellita, que es traducida al español desde aquellos manuscritos antiguos en arameo. Si querés ver la reseña de esta Biblia, te dejo aquí el link de ese video en particular, donde hablamos de todas las especificidades de esta Biblia. Y si querés ver, que te lo recomiendo, cómo se conformó esta traducción de los manuscritos en arameo, o sea, el español, tenemos una entrevista con Martín Durazo, que fue y es el coordinador de todo el trabajo de traducción y conformación de la Biblia Pellita. Así que te dejo aquí el link de esa tremenda entrevista que realmente te recomiendo, porque allí hay datos directamente de la fuente primaria que conformó esta Biblia, gracias a Editorial Holman, que nos facilitó la posibilidad de estar en contacto con Martín Durazo. Así que seguimos avanzando en esto, y esto fue la Biblia Pellita en acción, leyendo dos capítulos enteros. Espero que te haya gustado y sabés que si querés conseguir esta Biblia, tenemos todos los medios para que puedas bendecir tu vida con un descuento o un precio especial y también bendecir al canal. Recordá, en la descripción del video vas a encontrar los links de compra en Amazon, si es que estás en Estados Unidos y querés adquirirla allí. También te vamos a dejar todos los sitios web, que son los que están aquí en pantalla también, que están allí para que puedas ingresar, elegir, hacer tu compra de todos los materiales que quieras, de la Biblia Pellita o demás materiales de la Editorial Holman. Y luego, antes de hacer el pago, vas a poner el cupón de descuento que figura en pantalla. Y así, de esa manera, vas a tener un descuento vos y vas a poder bendecir al canal con tu compra, de esa manera que nos han facilitado las distribuidoras por todo el trabajo que hacemos con mucho entusiasmo desde el canal. Acordate, estamos aquí para servirte. Y si estás en algún lugar donde no encontrás la Biblia Pellita y querés que te la despachemos desde Argentina, porque ahora hacemos despacho por DHL, sí, a todo el país por correo argentino y a todo el mundo por DHL. Así que si estás en Argentina y querés comprarnos a nosotros, comunicate con nosotros también al número que figura en pantalla para poder servirte con responsabilidad. Así que todo esto te lo dije y esto de leer la Biblia me hizo acordar también a nuestra serie que tenemos en el canal, que te lo recuerdo por si no lo sabés. Hay una lista de reproducción que se llama Leemos la Biblia en un año, que estuve aquí sentado en esta mesa y en el anterior estudio leyendo la Biblia de Génesis a Apocalipsis durante todo un año con todos los videos que se encuentran en esa lista de reproducción que te dejo aquí el link para que puedas ingresar y leer la Biblia conmigo de tapa a tapa, arrancando cuando quieras. Así que no te vayas de este video sin hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video ponelo me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. Que Dios los bendiga muchísimo y hasta el próximo video. ¡Chau, chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!